La Policía Metropolitana de Bucaramanga Icautó 266 kilos de pescado de bagres rayado y blanquillo Avaluado en 3 millones 726 mil 800 pesos Los cuales no cumplían con la talla mínima para su comercialización Los operativos fueron realizados en conjunto con la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Y en coordinación con el Programa de Control del Recurso Hidrobiológico Este tipo de operativos busca verificar y controlar el tamaño del pescado que es comercializado en la Central de Abastos Además de verificar las condiciones higiénicas y sanitarias de estos productos para garantizar la calidad a los consumidores Luego de estos resultados, la Policía continuará realizando este tipo de controles para identificar las medidas mínimas en que se debe preservar el pescado Recordando también a la ciudadanía que está prohibido el tráfico, comercialización y explotación de peces que no cumplan con los requerimientos de la ley